Universo, planeta y todo lo que nos rodea. Y como en junio hemos celebrado el año nuevo, porque es profusión esa época, en el invierno empieza y termina un ciclo. Y ahí empieza un nuevo año. Y después, bueno, junio ya es como para adentrarse. Y agosto, siempre en esa relación, nosotros y la naturaleza y el cosmos. Y en agosto empieza a renacer nuevamente la vida. Y se nota a través de los árboles, con los brotes, los cantos, los pájaros. Y empieza cada día a amanecer más temprano. Y entonces es renacer de un nuevo ciclo de la vida misma. Y abrimos la boquita para agradecerle por ese nuevo ciclo y pedirle, porque es la época en la que también ella está como dispuesta, abierta, es literalmente abierta, para recibirlo todo. Por eso es muy importante estas ceremonias que se mantengan de una forma amorosa, sobre todo en las cosas. Bueno, hoy veo mucho, está de moda la Pachamama. Y veo que... Porque muchos hablan... Y algunas lo hacen de una forma lamentablemente y tristemente. Y para muchos como yo, que no lo hacen como debería ser, con el merecido respeto, alegría y entrega, absoluta, en amor, como debería ser el agradecimiento a la vida misma, porque nosotros somos Pachamama. Y bueno, y cuando nosotros no nos respetamos, ya sabemos cómo nos va. Tal cual. Entonces, por eso veo tristemente algunas Pachamamas ahora por esto. La Pachamama siempre fue comunitaria. En algún momento, al ser prohibida por... Así lo impuso la organización, para mantenerla al día de hoy. Hemos sido un ejemplo que algunos, sobre todo en el norte, en el norte de donde me refiero a la Argentina, es como Bolivia, Perú. Gracias a su geografía, no se pudo ocultar. Y en algunas casas, el secreto se mantuvo. Se mantuvo, se mantuvo y hoy, por hoy. El tema es que ahora ya quieren hacerlo hasta en las casas. Ya no está más prohibida. Ahora debería ser una sola, porque se llama muy bien por el municipio, por propiciar. El espacio que mantener, que sea comunitario, como siempre fue. Y volver a hacer esto, que es sagrada, que es una relación, sobre todo un encuentro entre nosotros. Y como sistema también sabemos nosotros. Que sea parte, eso es algo maravilloso. Y también transmitir, tal vez, desde la cultura. Deberíamos también ya dejar de hacerlas en las casas. Porque cada uno, viste, tiene su pachamama. Porque está perdido, también, lo que siempre fue. Que juntarnos, tal vez, compartir música, la alegría. Claro, la alegría. El encuentro. Y la comida, que es sagrada. Si decimos comunitario, deberíamos, si traemos algo para compartir, ponerlo para todo, que probemos un poquito. Bueno, la dejó comer. Eso es, eso es pachamama. Muchas gracias. Don't, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.